Ya está lista la grabación por ahí de las cámaras de Dexter TV Papá TV Y toda la fleximanía Saludando a toda la gente que ya nos gusta acompañar el día de hoy En esta noche de este programa Vamos a iniciar de esta forma, de esta manera Con todos mis aigados Todos los matagatos Hoy con el pirata Y que baile el medio metro Ah, medio metro Mira pancitas Pancitas Ya va a bailar el medio metro, pancitas Y la porra te saluda medio metro Vámonos medio metro Échale medio metro Eh, 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 eh Todas las fleximanías Ya llegamos Paya, vaca Paya, vaca Venga ese sabor Ándale medio metro Que baile el medio metro Y toda la banda que nos acompaña Es el mismo el puchis Es el huicho Ya llegó el meteoro Llegó el rojito el lobo El cuyo Allá en los Estados Unidos de Norteamérica Eh, eh, eh Allá y vaca Vamos a ver si se encuentra alguien Que quiera bailar con el medio metro Pancitas Alguien Échale a la comandanta mínimo Para acá Pancitas Ahorita anda con todo Bueno A ver, alguien que quiera bailar Acá de este lado Con mi medio metro Para que mi medio metro Empiece a aventar su mejor espacio O sea, medio metro Ya está bailando el medio metro Señores Grábale Dester Grábale Papá TV Y la cámara de la fleximanía Vámonos Vámonos medio metro Ay ¿Dónde Pancitas? ¿Dónde Papá? Aquí Échale a medio metro Así baila el medio metro Ahí medio metro Que baila el medio metro Eh, eh, eh Grábale Pancitas La porra de salud a medio metro A medio metro Avientale el pingüinazo A las cámaras de Dester Debe ir al pingüinazo Pancitas Ir a Ir a un pingüinazo Ah, medio metro Vaya y paca Venga ese sabor Eh, eh Échale a medio metro Grábale Échale a mi percho Eh Dester Eh, eh, eh El cumbiambero Vamos a bailarla Tomen cejados Todos los matagatos Hoy con fan de 97 Ya se va bailando el medio metro Eh, eh, eh Ahí medio metro Échate el paso del chavito Medio metro Eso, 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 eso Ya se va bailando el medio metro A las cámaras de Dester TV Papá TV Toda la fleximaría Eh, 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 eh Ahí medio metro Ya se va bailando el medio metro Pancitas Amiéntate la recua Medio metro Amiéntate la recua Eh, 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 eh Uh Ir a pancitas Ahí va el paso del maniquí Pancitas Ir a pancitas Ir a A medio metro Vámonos Eh, 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 eh Vamos a bailarla Échale papá Todos los matagatos Todos los matagatos Todos los matagatos Hoy con pirata Sorino inolvidable Pecho la voz Vaya y pa' acá Eh, eh, eh Ir a pancitas Ahí te va la chaquetita Pancitas Ahí te va la chaquetita Eh, eh, eh Échale sabor Toda la banda de Chimahuapa Puebla Ya nos acompaña Que baila el medio metro Eh, eh, eh Póngale sabor Venga ese sabor Mira nomás Las cámaras de Dexter TV Hoy con sonido pirata Pa' allá y pa' acá Uh Póngale sabor Ya está bailando el medio metro Pancitas Ahí viene el paso de la lagartija Ir a pancitas La lagartija Una lagartijita Ir a pancitas Ir a una lagartijita A medio metro Eh, eh Ya llegaron Ir a medio metro Ya ha llegado la de la fonda chiquita Que parece restaurante Vámonos Que baila el medio metro Eh, eh, eh Aviéntate el paso del chavito Pa' la de la fonda A medio metro Eso, 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 eso A medio metro Aviéntale el beso corazón Porque nos despacha bien suave cuando vamos Ahí está el beso corazón Eh, eh Eh, eh Ahí medio metro Grábale toda la fleximanía Pues con sonido pirata Sonido inolvidable Panel 97 Son mis ahijados Todos los matagatos Mira nomás Que baila el medio metro Solito el medio metro El paso del maniquí Medio metro Ahí va el maniquí Pancitas Mira el maniquí Pancitas Eh, eh, eh Eh, eh Échale medio metro Échale papá Eh, eh Pa' allá y pa' acá Ya llegamos Ya está bailando el medio metro Pancitas Ya está bailando el medio metro Eh, eh, eh Eh, eh, eh Tenga ese sabor Ya llegamos Panel 97 Eh, 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 eh Échale papá Échale papá Tira la recua Tira la recua Pancitas Vámonos medio metro Medio metro Eh, eh Uh Ya está bailando el medio metro Échale medio metro Eh, eh, eh Avientale el paso de Santa Fe Clan A las cámaras de la fleximanía Santa Fe Clan Medio metro Gira pancitas Eh, 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 eh A medio metro Uh Venga ese sabor Date quieto muñeco Eh, eh Pa' allá y pa' acá Uh Es la fleximanía Canza con nosotros Las cámaras de Dexer Las cámaras de Dexer TV Oiga el sonido pirata De todos los matagatos Ya llegamos Eh, 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 eh Échale papá Échale papá Pa' allá y pa' acá Todos los cocineros pirateros Del sabor allá en el cabacho Felipe Contreras Todos los calaverudos Salen de Dexer TV Ándale medio metro Eh, 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 eh Ir a pancitas al medio metro Irá Ir a pancitas Eh, 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 eh Ahí medio metro Ah medio metro La porra te saluda Medio metro Lost Claro Erud a van Infro Gracias por ver el video.